¿Qué es la situación de los días de lluvia? ¿Cuánto hace que está así la situación? Acá ya hace 4 o 5 meses que estamos viviendo esto y cada vez está peor. ¿Cuál es el deseo de usted por ahí? ¿Qué es lo que le gustaría hablar con alguna autoridad? Queremos que alguien se haga presente, que venga y nos dé una respuesta a esto. Va a quedar precioso, va a quedar bárbaro, pero mientras tanto ¿qué hacemos? Otro tema, el tema de los pozos negros que nos están diciendo que ya no corren más los desagües para afuera, de lavarropas y demás. ¿Qué hacemos con los pozos que se llenan? Si no tenés miedo, tenés que bancantelar y pagar 4 o 5 meses todos los meses de barométrica. Y si no tenemos plata, ¿qué hacemos? Por eso queremos que venga alguien, alguna autoridad y se reúna con nosotros y nos diga qué hacemos. Nada más que eso. Respecto a la organización de los vecinos, ¿usted, si bien tiene esta protesta, ¿hay algún vecino más que lo apoye o es usted en solitario? Mire, yo no soy líder de nada, simplemente es mi queja. Digo, pero hay varios vecinos desconformes, ¿no? Varios. Por eso queremos que venga alguna autoridad y simplemente converse. No queremos pelea, no queremos nada. Simplemente conversar a ver cómo se puede arreglar esto que ustedes están viendo. Y se está cada vez peor y peor y peor. O sea, los trabajos que se están haciendo ya se están rompiendo. Si usted ve acá, ya se hundió todito. Eso fue trabajo de hace una semana. Y ya se hundió todo. ¿Cuánto dinero más se va a tirar? ¿Con esa plata no se pudo hacer ese saneamiento? Simplemente son preguntas que se le vamos a plantear a la persona que venga. ¿Cuál es la explicación que le han dado hasta ahora o no ha habido? No ha habido ninguna, ¿no? Arreglátela. Esperen que terminen las obras y vean. Por ahora es eso.